Hola, mi niña, el día de hoy estamos yo, Javier, solos. Dije, déjate algo de comer, algo bien sabroso, porque anda echando mecánica allá afuera en su camioneta, no sé qué anda haciendo. Algo que siempre le ha encantado que le haga. Bueno, a Javier ahorita ya no le encanta, porque ya 28 años de matrimonio, así de a Gilma, ya ni me gusta. Bueno, déjate, digo, ¿qué le voy a dar de comer? Me voy a preparar una salsita de jitomate con unos chiles jalapeños que tengo ahí maduros y unos verdes, para que agarre otro toquecito de sabor. Vamos a hacer todo, bien asadito todo. Ya le puse un ajo y los chiles ya asaditos, un poquito de cilantro y sal. Y ahora sí, a morir. Tienes muy café, de nada delicado. Ahora tengo ganas de trabajar y vamos a darle. Decía de estar preguntando, ¿y qué era así de comer, Irma? Algo bien sabroso. Ahorita le voy a decir que voy a comer algo que comía en mi rancho, que para mí, uff, no tenía precio. Mire nomás, porque está quedando esta salsita. Mire, 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 mire. Te van a ver qué voy a comer, voy a hacer unas tostadas, pero no quiero con tortillas de la tienda. Yo misma voy a batir mi maseca para hacer mis tortillas. Aquí ando haciendo yo mis tostadas. Y aquí lo que menos queda es que se me inflen las tortillas. Mire, ahí se ando inflando las tortillas. ¿Qué las quiero? Mire. ¡Ay, no! ¡Que no se infle! Bueno, ahí vamos a hacer las tostaditas, ¿eh? Esto es lo que vamos a comer, ¿eh? Frijolitos de la olla, con las tostaditas, y la salsita de molcajete. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Yo con decir, está mejor esto que cualquier restaurante. ¡Buenísimo! Aquí tengo un poquito de cebolla y cilantro, y unos chilitos de árbol asado. A mí le encanta el chilito de árbol asado en los frijoles de la olla. A mí ya a Javier le gusta que le ponga un poquito de mantequita de esta, de los chicharrones. Ya ve que los asientitos que le saca uno, aquí ya tengo una con poquita manteca, y que se la ponga ahí, que se le... que se le revita bien, revita bien, y que les ponga un poquito de queso. Y que les ponga un poquito de queso, ahí que se le revita así bien sabroso. ¡Ven nomás! A Javier echando mecánica, déjame le hablo que se venga a comer. Le hablo a comer, y no me haces caso, Javier. Ahí voy. Ya se enfrió todo, y tú nomás nomás. ¿A poco ya se enfrió? Ya está su plato listo de Javier, el chile de árbol así, picado grande, y con semillitas, ¿eh? A él le gusta que le ponga un poquito de orégano seco, y cebolla, se me había olvidado que el cilantro no le gusta mucho los frijoles. Bueno, ahí está. Segunda llamada, Javier. Segunda llamada. ¿Quién tiene su marido igual que el mío? Ya vente a comer, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y ahí voy, y ya. Y nunca vienen. Y ya voy. Y ya voy. Por fin, don Javier se dignó a venir a comer, después de como, como unas 30 llamadas, aquí no fue ni primera llamada, ni segunda llamada. ¿Qué pasa, Javier? No sabes por qué lo hizo. ¿Por qué? Porque entre más tarde, más hambre, y más rica la comida. Tú sí sabes, edad que sí. Lo malo es una cosa. ¿Qué comes mucho? ¿Qué como más? ¿Eh? Ahí están las tostadonas, mira, mamá. Nada más con su quesito, su salsita. Su manteca de asientos. Sus. Sus frijolazos. ¿Algo más? Pasa lo que me hace falta. Bueno, ahí tuvieron las tostadonas, ¿eh? Se te va a hacer, se te cae el diente. No, 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 no